Gracias, Rodrigo. Bueno, Rodrigo es mi amigo, por eso me trata así, digamos. Pero gracias al Senado por esta posibilidad, también a Flaxo. Bueno, ha sido un panel sumamente interesante, muy constructivo también para uno, para todo lo que estamos oyendo, la realidad de todos los países. Y bueno, yo cuando fui invitado a esta participación, uno siempre tiene el desafío de tratar de no repetirse. Bueno, yo dije, yo voy a ser el único chileno, así que me la jugué y voy a tratar de, dije, voy a preparar datos aplicados a Chile para poder aportar a la discusión. Y creo que va a ser muy interesante después de todas las ponencias que hemos tenido y la gran intervención de todos sobre legislación, regulación, respecto. Creo que vamos a poder seguir una discusión interesante ya con la situación, tratar de revisar acá en mi presentación, qué pasa en Chile. Y me quisiera colgar a la pregunta que hizo Germán, en el sentido, hay que buscar y tratar de responderse qué queremos solucionar y qué queremos abordar. Y bueno, en general voy a presentar varios datos que van a tratar de ir introduciéndonos en esta discusión, particularmente en Chile. Esta presenta, la primera slide que están viendo ahí, ve cómo ha crecido el Internet 3G, 4G en Chile y se puede ver que, cosas muy interesantes, digamos. Para que usted tenga una noción, acá en Chile se considera Internet la tecnología de 3G superiores. La 2G obviamente permitía alguna transmisión de datos, pero a muy baja velocidad. El Internet casi era, no se podría decir que era Internet. Y el 3G en Chile entra en 2006. Aquí tenemos la gráfica del 2009, estos son datos estadísticos de la subtel. En el 2006 entra la primera red de 3G en Chile en diciembre de ese año. Y, como podrán ver, llegó a su cúlmine la máxima cantidad de abonados en el 2015, casi con 8 millones de usuarios. Y ya había entrado un poquito antes la tecnología 4G en el 2014. Y si bien la primera red de 4G se asignaron alrededor del 2009-2010 con la AWS, no se desarrolló esa tecnología hasta el 2014, cuando entra la tecnología en red 700, digamos, y que tuvo un explosivo crecimiento, como ustedes podrán ver hoy día, que llegamos a más allá del 98% de la población con acceso a Internet. Eso es muy significativo, es un orgullo para todo nuestro país, digamos, y un servicio a todos nuestros compatriotas. Y lo otro interesante que uno puede ver en esta gráfica, cuando llegó el, vamos a ver después, las velocidades, pero cuando partió el 2006 el Internet 3G, teníamos 3% de penetración, la penetración de Internet que existía en ese momento era el fijo, lo vamos a ver después, y la velocidad estándar en el 2006 era en el Internet fijo de 250 kilobits por segundo. Es impresionante cuando uno habla de las velocidades ahora, pero esa era la realidad en Chile y en todos nuestros países de la región seguramente. Y el Internet móvil viene a aportar, obviamente, a ir cerrando esta brecha de acceso que teníamos, y lo ha logrado. Lo ha logrado en todos nuestros países de la región, con mayor o menor éxito. Acá en Chile, como decía, muy orgulloso, Rodrigo fue subsecretario, gran propulsor también de este nivel de acceso, y diría que el Estado de Chile encontró en el impulsar la Internet móvil una gran solución. Y ahí me recuerdo varias discusiones incluso que tuvimos con senadores, con el senador Letelier, con el senador Girardi, porque esta discusión se está retomando ahora, pero viene de bastante antes, digamos. Y ahí uno hacía una apuesta y decía, no sobre-regulemos, porque esta puede ser una solución para nuestro país, y existía esa tentación de decir, no, regulemos. Afortunadamente, no se reguló en su momento, y se dejó el Internet móvil crecer, más allá de, obviamente, de algunas regulaciones que siempre tienen que existir, sobre calidad, sobre cuando el mercado tiene elementos de, llamémoslo de posición dominante, como es los cargos de acceso, todo eso sí se abordó, o el tráfico net of net, pero en síntesis no se sobre-reguló, y eso permitió este crecimiento en competencia, en Chile tenemos cinco operadores móviles con posesión de espectro, y podemos mostrar estos buenos índices. Ahora, uno puede preguntarse si esto, de repente uno puede decir, sí, pero en realidad no estamos mirando el ombligo. Bueno, comparémonos con los países de la OCDE, ¿dónde está Chile en penetración inalámbrica? Y bueno, y tenemos la sorpresa que muchas veces, cuando comparamos Chile, los países de nuestra región, con las economías más avanzadas, estamos al final, a la cola, y bueno, sorpresa, Chile supera a Francia, a Austria, a Italia, a Alemania, cosa que nos sorprende, a Canadá, a Bélgica, Portugal, a muchos, y está en la línea con su 98%, está en la, yo diría, un poquito en la medianía, y cercano, un poco más bajo que el promedio de la OCDE, donde hay países, obviamente los países asiáticos, los países nórdicos, llevan la delantera en esto, Estados Unidos también, ¿no es cierto? Bueno, son países mucho más ricos, pero no estamos mal. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que queremos abordar? Bueno, acá hay algún antecedente, hay un sector, como decía, Enrique, que creció en competencia, con distintas tecnologías, y sin, con neutralidad tecnológica, a nadie se le dijo, qué tecnología invertir acá en Chile, y bueno, ya ha dado estos resultados, en el mercado, pero, también, uno puede decir, bueno, acá hay dos elementos, el acceso, ha estado bueno, pero ahora, con la pandemia, con las necesidades de, teleeducación, de, de, teletrabajo, ha sido, es solución, la industria inalámbrica, para poder tener un internet, para todo, bueno, aquí tenemos una gráfica, de cómo ha crecido, los datos últimamente, el 2016, cuando empezó la medición, en la subtela, hay datos del 2016, aquí muestro, del 17, hasta el año pasado, es impresionante, cómo ha crecido, bueno, esto no es singular, de Chile, sino, de, de muchos países, del mundo, y de la región, pero, lo que es el internet móvil, no ha crecido un porcentaje, sino, en veces, en 30 meses, ha crecido, cuatro veces, eso es, mucha inversión, de todos los operadores, en, en Chile, que ha estado, a la altura, de lo que ha sido, el crecimiento, y por eso también, lo ha sido, también, en los países, de la región, es decir, esto que pueda, las redes, soportar un incremento, del 30, 35, 25% más, del tráfico, de la demanda, no es menor, y eso se debe, a que, estas redes, son probabilísticas, se tienen que diseñar, con holgura, y bueno, ha sido, una buena situación, ahora, tenemos que pensar, que también, ha estresado las redes, porque, estas son redes móviles, uno, uno busca poner, la infraestructura, donde suponemos, que está, la demanda, en sectores, de oficina, y bueno, se ha medido, se ha, se ha movido, a sectores más residenciales, bueno, se ha sido todo un desafío, pero, ha estresado la altura, pero se va a tener, que seguir invirtiendo mucho, para poder, eh, soportar, estos crecimientos, ahora bien, lo otro que preocupa, muchas veces, es decir, bueno, esto, de repente, las cifras macro, eh, esconden, cierta distribución, en el país, esconden, desigualdades, nuestros países, son, eh, países cordilleranos, muchas veces, que tienen, eh, problemas de acceso, geográfico, pero en Chile, ha habido, una, una situación, que ha permitido, eh, eh, también cerrar la brecha, eh, con, con nuestros, con ciudadanos, más, más desposeídos, más aislados, en el territorio, a propósito, de la asignación de espectro, en Chile, tenemos, eh, cosas muy positivas, que ha sido, la legislación, que nos rige, desde el año 82, donde el espectro, se asigna, a quien puede hacer el mejor, eh, el, 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 el proyecto con mayor despliegue, en el menor tiempo posible, y bueno, los gráficos anteriores, demuestran que ha sido exitoso, pero además, en las últimas licitaciones, en la banda, 700, primero, en la banda, 2600, se ha puesto contraprestaciones, es decir, ¿cuáles son las contraprestaciones? Hay lugares, donde por su densidad, poblacional, obviamente, eh, no es atractivo, poner infraestructura, porque son, son lugares ya muy pequeños, de, de población, bueno, y ahí el Estado dijo, bueno, si quieren los operadores, licencias, y espectros 4G, bueno, hagan una contraprestación, una entrega, al gobierno, eh, de poner, infraestructura, donde, naturalmente, no se va a llegar, y, y, nacieron esta, eh, la, la localidad obligatoria, para cada uno de los asignatarios del, del proyecto. Aquí, en particular, bueno, yo estoy de Entela, así que puse lo que fue nuestro proyecto de, eh, 700, que muchas veces nos tocó inaugurar muchas localidades, ahí, con, con, con los antiguos subsecretarios, eh, pero, esto tiene un, un global, un, un, todo una estructura del, del, del gobierno, y del Estado de Chile, yo diría, mejor dicho, porque, eh, una cosa positiva, que ha hecho las telecomunicaciones, en, en Chile como Estado, que, independientemente, de los, del, del gobierno de turno, existe una continuidad en la política, y en enfrentar este gran desafío, de poder llegar hacia todo. Bueno, acá tenemos, eh, en la, en la parte izquierda, el primer proyecto, que fue, eh, realizado, en el, en el, ya en el 2009, eh, en la primera administración de la Presidenta Bachelet, que el proyecto Todo Chile Conectado, que eran 1,474 localidades, que no tenían internet. Es un proyecto que fue subsidiado, con 40 millones, del fondo, no lo adjudicamos nosotros como Entel, pero el proyecto, costó 110 millones, de dólares. Entonces, hay una alianza público-privada, no es el subsidio, no, no cubría, eh, cubría, eh, poco menos del 40%, eran bastantes localidades, ¿no es cierto?, 1,400 localidades, y, eh, si uno calcula el costo promedio de un sitio, eh, de una localidad, uno podría estimar que más o menos en 74 mil dólares, el poder conectar una localidad. Luego viene, como les comenté, la obligación del concurso, en el 2012, de productos del espectro 4G, en banda 2,600, que se, eh, asignaron, eh, tres, eh, pedazos de espectro, a cada operador se le dio una obligación de 181 localidades, en total, con los tres se hicieron 543, eh, ustedes pueden ver que, ahí, en el caso de nosotros, que las 181 localidades nos costó 48 millones, sube el valor, ¿por qué sube el valor? Porque son cada vez localidades más extremas, más rurales, muchas veces en esas localidades no existe energía eléctrica, se tiene que además, eh, colocar grupos de generación propia, ya sea solar, eólica, entonces, los costos van, eh, incrementándose, la, no existe red tampoco para poder llegar, eh, extender las redes básicas de microondas, o, 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 menos de, en esa oportunidad de, de fibra troncal, y se tienen que pegar muchos saltos, que también incrementan la inversión, o simplemente conectarlo en forma satelital. Luego viene el concurso 700, donde también se entregaron tres, tres pedazos de espectro en el 2014, que como vimos, el 700 permitió la, exitosamente la penetración del 4G en Chile, y, eh, fueron 1.281 localidades, eh, con lo cual, eh, el costo ahí, imagínense ya, en promedio, ya no estamos hablando de 74.000, sino 300.000 dólares por cada localidad. Entonces, cuando uno piensa, y muchas veces, a lo mejor, Rodrigo se acuerda, estuvimos en muchas inauguraciones, en esas localidades, a veces costaba hasta encontrar, un lugar donde reunirse, con la, con la, con la localidad, con la, con la gente que vive ahí. La dispersión es grande, no necesariamente ya hay un, hay un pueblito, hay una plaza, sino hay, hay un billorrio disperso, en una, en lo que en Chile se ha denominado un polígono, a cubrir. Bueno, y eso, eh, para la discusión que viene hacia adelante, es un punto que, que me gustaría dejarlo acá, y lo voy a retomar posteriormente, es decir, a esos costos, eh, la, eh, hay que pensar, eh, en alianza público-privada, una solución puede ser, todavía ir conectando con alguna asignación de espectro, pero, también, como decía Germán, como decía, eh, Enrique, y Patricia, eh, el tema de la inversión, hay que, quizás, pensar con la mente abierta, en, en, en ciertas formas de inversión conjunta, entre el Estado, las empresas privadas, eh, o, 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 o el Estado, y la operación a través de la empresa privada, dividirse, quizá, entre los distintos operadores, bueno, yo creo que para allá, tenemos que ir pensando, y a lo mejor esta oportunidad, es, ¿cómo, cómo hacemos eso? ¿Cómo cerramos esta parte de la brecha? Pero, se ha avanzado bastante, que siempre, yo soy positivo, y creo que hay que mirar el vaso medio lleno, en el caso chileno. Aquí vemos, un poquito, en resumen, lo que ha sido, eh, Chile, en este camino, digamos, como les comenté, el, el 2G, tenía menos de, 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 de 65 kilobits por segundo, no era internet, el 3G, ya hablamos de, de 700 kilobits, 0,7 megabits, y podíamos, con sus evoluciones posteriores a, a 1,5, ¿no es cierto? Y hoy día estamos en tecnología, de 4G, 4G plus, en el caso de, de Chile, con LTE Advanced, Carrier Regregation, eh, de 4 megabits, de 4 megabits, a, por segundo, a 10 megabits, que de alguna forma, han cerrado esta brecha de acceso. Y, en Chile, tenemos, de repente, nos metemos en esta carrera, de, por muchas cosas, digamos, eh, somos como bastante competitivos, y, y, y se está hablando ya del 5G, y, y cuándo hacemos la licitación del 5G, bueno, cosas que también pasan en otros países, pero, yo quisiera preguntarme también, y quizá este tema de la pandemia, ha, ha visto, eh, decir, Chile no ha salido mal, eh, de la, la industria chilena no ha salido mal de, de, de este desafío que ha tenido de la pandemia, y, pero, el próximo paso para Chile, quizá hay que mirar, porque, eh, a lo mejor, muchas de estas cosas de la, de la pandemia se nos quedan, digamos, hay, hay, hay una empresa acá en Chile, está el caso de, de, de Enel, por ejemplo, que está diciendo que, que cuando vuelvan, eh, el 50% de su gente va, va a trabajar en teletrabajo. Nosotros como Entel, o actualmente el 95% de, de, de nuestros colaboradores están en teletrabajo. Y la empresa ha funcionado, eh, bastante bien en cuanto al desafío. Entonces, hay un tema de, 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 de que, eh, las telecomunicaciones, el TIC, está para, está para quedarse, y, y va a ser más requerido, podemos, podemos enfrentar con los desafíos que vienen, eh, con este cambio de paradigma que nos ha producido la pandemia, mayor teletrabajo, quizá también la teleeducación, la telemedicina para los adultos mayores, que seguramente van a tener, hasta que no haya una vacuna, seguir, eh, encerrados, digamos. Entonces, preguntarse, el 5G, ¿es solo el 5G el camino para solucionar esto? ¿O tenemos otros desafíos también como, 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 como industria? Para eso me gustaría mirar el otro lado de la mirada. El internet fijo o el internet hogar. Tenemos acá el mismo periodo, y si miremos aquí, cuando mirábamos la industria móvil, en la industria móvil, estaba el 3% de penetración de internet, y el 10% de internet fijo, es decir, estaba mucho más penetrado, obviamente, porque era el internet. Lo, lo anterior, antes del 3G, básicamente era telefonía celular, no era internet. Entonces, pero, ha crecido bastante menos. Si bien estos son hogares, vamos a ver después la participación, pero esto está medido como, como si fuese individual, de alguna forma son accesos a nivel del país. También ha crecido, del 10 al 18%, pero obviamente no ha sido el crecimiento explosivo, que sí ha sido el acceso inalámbrico, o el acceso móvil. es un tema competitivo, que hizo competir redes. Siempre, siempre el, siempre el internet, el internet, ¿no es cierto?, ha sido una, una, un desafío, ¿no es cierto?, para la transmisión de datos, y bueno, eh, yo creo que fue un buen, un buen proxy, toda la tecnología inalámbrica, para poder cerrar el acceso, pero, eh, cuando hablamos de, de la, si el internet, como en los países europeos, que nos gusta, eh, compararnos tanto, que nos vamos, vamos a mirar la lámina, ¿cómo estamos con eso? Quizás, pues, ahí puede haber un desafío, no solamente en Chile, sino en todo nuestro país, en la región, y la invitación de Flaxo, también nos debe hacer pensar en eso, recién veíamos el internet, como penetración, de personas, pero, uno puede decir, bueno, en realidad, esto es mejor, porque hay hogares, ok, sí, vamos a los hogares, lo dice nuestra, lo ha dicho nuestra ministra Jud, la necesidad, de, de crecer el internet hogar, ha hecho llamados al respecto, y bueno, acá estamos viendo algunos datos, que son también interesantes, porque, en el 2017, crecimos del 46 al 48, a, del, el 2018, del 49 al 52, eh, y ha sido, eh, y ha sido interesante, como este, este año, último año, 2019, crecimos, hasta llegar al 53,67%, después, de, de este énfasis, que ha dado el gobierno, de crecer, en esta tecnología, lo necesario, de crecer, en esta tecnología, eh, bueno, lo mostraba, también, Enrique, cuando mostraba, Chile, mostraba, un, un muy buen performance, 100 megabits, por segundo, en la tecnología, fija, bueno, eso, eh, eh, es, es, para aplaudir, pero, si miramos esta otra cifra, solamente el 53% de los hogares, tienen ese internet, y que hoy, día, se ha hecho más, necesario que nunca, entonces, acá tenemos un desafío, entonces, tenemos un desafío, en, la capacidad del internet, no es solamente, mirar el acceso, al internet, sino realmente, la capacidad de transmisión, y en ese sentido, las, no podemos, solo mirar, en nuestras regiones, eh, recién hablaban de, no negar, que el celular, es un dispositivo de acceso universal, sí, es un dispositivo de acceso, pero si queremos, realmente, cerrar las brechas, ¿no es cierto?, eh, con, eh, los países más desarrollados, como vamos, eh, tenemos que mirar, con qué tecnología, estamos dando, este, este, este internet, en los hogares, y cómo estamos con los países más desarrollados, y cómo podemos mejorar, acá hay datos, interesantes, si bien, decimos que, necesitamos mejorar aún, que el 18%, solamente está penetrado, si lo vemos por personas, si lo vemos por hogares, 53%, cuando vemos la, la composición, vemos, tecnología híbrido, eh, híbrida, de, de fibra, o coaxial, se lleva más del 50%, pero, la fibra óptica, tiene un valor interesante, ya ha crecido, bastante en los últimos años, ya, eh, tiene el 28,7% en mercado, casi un, vamos a llegar, eh, a la tasa, que estábamos creciendo, podríamos llegar, en dos años, si es que no incrementamos, esta velocidad, y ojalá que la podamos incrementar, como país, a, a un tercio, de las tecnologías en fibra, eh, reconociendo la fibra, que tiene una, un, una, un, un doble beneficio, un beneficio, un poquito de externalidad, porque, también va a servir, eh, la capacidad que podamos desarrollar en fibra, va a servir también, para conectar la futura, red de, eh, inalámbrica, de 5G, a, a, cada estación de 5G, tiene mucha, menos distancia, y requiere fibra, entonces, ahí hay una sinergia, muy importante, podemos, ir trabajando, dos temas, pero es importantísimo, crecer, eh, en redes, eh, de acceso, de fibra, en todo, eh, en Chile en particular, pero en todos los países de la región, si realmente queremos cerrar, la brecha, ya no de acceso, sino la brecha tecnológica de la TIC, para nuestra región, la fibra, es un elemento, eh, no solamente querido, sino necesario, eso es más, no tenemos que olvidar, este, este gran desarrollo, que tenemos que hacer ahí, y aquí podemos ver, cómo estamos, eh, comparados con, eh, la OCD, en la misma comparación, que teníamos antes, cuando veíamos la parte inalámbrica, y acá vemos que, lamentablemente, eh, nuestros países, eh, cuando nos comparamos, al internet, hogar, o el internet fijo, estamos muy atrás, en la cola, ahí se puede ver, en el gráfico, que tenemos, no solamente, estamos al final, Chile, Colombia, México, solamente superamos, a Turquía, en la OCD, sino que además, tenemos un gap, muy importante, ahí tenemos niveles, del, del, del 18%, y aquí vemos que, no obviamente no se llega al 100%, porque acá son, finalmente estos son hogares, pero, en la economía desarrollada, se llega al 45% y todo, y en el fondo eso demuestra, en la, en la misma proporción, como acá llegamos al 18%, por habitante, y eso representaba, el 50% de los hogares, bueno, acá vemos que, con llegar al 40%, 45%, 30%, seguramente, todos esos países, deben tener, una penetración, de hogares, de, superando el 98%, o llegando allá al 100%, y que, donde no es ya, no es, ya no es un tema, entonces, realmente, si no nos queremos quedar, atrasados, como región, es muy, muy relevante, poner el foco, en el internet, de los hogares, y esta pandemia, ha, hecho eso, más visible, realmente, cuando hablamos de, de, el, el móvil, puede ser un proxy, pero si realmente queremos, teletrabajo de calidad, educación de calidad, a distancia, se requiere, tecnología, ya no de acceso, en el hogar, de móvil, sino, que, de alta, alta capacidad, y velocidad, acá, ¿por qué, para reflejar, y, 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 reforzar esa idea? Tenemos que, estos son también datos, en la última, una de las últimas encuestas, que ha hecho la, la, la subtel, vemos que, el tráfico, en el acceso, tenemos 86%, está atrasado, pero es, solamente comparativo, acá, el, el internet, el, el, el internet, de los hogares, representa el 86%, y el móvil, a pesar que, cumple la, la situación de dar acceso, en capacidad, representa el 14%, entonces, tenemos, aquí hay que, actualizar, si bien el móvil, no es 17%, sino como 18%, y el tráfico promedio, ha crecido mucho, como lo demostré, que ha llegado a 10%, pero, el tráfico, en, en fijo, la capacidad de transmisión, era 171, gigabyte al mes, de consumo, entonces, realmente, si queremos, cerrar esa brecha, con los países desarrollados, no solamente, en esta situación, de mirar, y preguntarnos, cuál es el problema, veamos, lo que de repente, tiene, Maclamour, cómo ha sido la, industria inalámbrica, y la que ha dado crecimiento, últimamente, tenemos que, crecer mucho, y poner el foco, en el, tema, de, el internet, a los hogares, y esta pandemia, lo ha reflejado, con una crudeza, mucho mayor, bueno, pero hay cosas, muy positivas, y que se han, se han visto, necesarias, y, y han llegado, quizá, oportunamente, no, nunca pensamos, en lo que nos íbamos, enfrentar acá, pero, en el 2014, se estableció, en el Tribunal de la Libre Competencia, una recomendación, sobre, los servicios, telecomunicación, en los inmuebles, producto, si recordamos, en ese momento, como era en Chile, seguramente, debe ser, en todos nuestros países, en la región, generalmente, cuando tú, te compraba un departamento, una casa, ¿no es cierto?, tú te compraba, todos los activos, que traía esa casa, salvo, el acceso a internet, el acceso a internet, lo, en ese tiempo, lo, lo, lo licitaba, la constructora, y se lo daba, alguna de las empresas telco, y bueno, el problema, es que quedaba, quedaba cautivo, y te quedaba, con ese operador, simplemente, y no, podías cambiarte, posteriormente, porque, había malas prácticas, el ducto, solamente cabía, para, para, un operador, bueno, y eso fue un problema, y, yo creo que ha sido un desincentivo, para que la industria hogar, crezca, de la forma que sí creció, por ejemplo, la internet inalámbrica, porque, realmente, la competencia en redes, como lo, lo decía Enrique, la, la competencia, los sistemas competitivos, hacen gran parte del trabajo, pero aquí, eh, no lo estaban haciendo, pero producto, de estas malas prácticas, de esta falta legislativa, en cuanto a prever, que, si tú, si tú, tapabas el acceso, en una casa, en un condominio, o en un departamento, bueno, te ibas a quedar cautivo, ibas a hacer, a pesar de que podías tener, muchas empresas proveedoras, finalmente, tenías un monopolio, en tu hogar. Bueno, se crea la ley del 2015, que protege la libre elección de los servicios de cable y telefonía, y, posteriormente, eh, el reglamento, que vino a, a, a normar cómo se tenía que desarrollar esto, y que ha sido muy positivo. Acá, bueno, regula los estándares, regula la forma, ¿no es cierto?, la oportunidad, la información, hay que inscribir, cada una persona, cada de los, de los proyectos nuevos que se desarrollen, se tienen que inscribir, además de hacer los ductos, por lo menos para, para dos operadores, tienen que inscribir, cosas que vayan, todos los operadores que quieran, a, a poder, eh, entrar en el inicio de la construcción del, del desarrollo inmobiliario, pero tenemos, un problema que no ha sido de la misma forma, eh, yo creo que esto, este tema de los, ha permitido también este crecimiento que se ha visto en los últimos tres años, como veíamos, importante, de crecer de 46 al 53%, pero tenemos los proyectos existentes, en esa misma forma no hemos, no hemos podido, eh, solucionar para los muebles antiguos, y, y ahí yo creo que hay que enfatizar. Bueno, aquí hay dos, nosotros como, como Intel también, ante este problema, eh, queremos hacer un aporte, somos de los, de los, como, si bien somos muy grandes en la parte, eh, inalámbrica, móvil, personal, y, y, y en lo que son las empresas, en, en fibra hemos sido un nuevo entrante, básicamente, y, y en el acceso a hogar también, hoy día, abarcamos el mercado, con dos soluciones, una, la fibra, y la otra, la, una, la que vemos ahí, que es una tecnología inalámbrica, eh, más y más, de, de, de 4,5, eh, generación, digamos, y que, eh, son complementarias, y aquí es muy importante entender, que no va a haber una, y, y, y dar posibilidad a lo que ya hablaba, eh, Germán, y, que respecto a la neutralidad, y también, eh, sobre la neutralidad tecnológica, no, no es, hay que dejarlo al, 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 al tema del mercado, las posibles soluciones, y las soluciones, si es fibra, e inalámbrico, nosotros vemos, por lo menos como operador, que son complementarias, dependiendo de la densidad poblacional, básicamente, y ahí tenemos, eh, que permitirlas todas, para ir cerrando esta brecha, y un poquito para allá, y concluyendo, yo creo que Chile, y, eh, también, eh, hay otros países de la región, que están, tan, han hecho muy buen trabajo, pero, eh, yo creo que hemos logrado cerrar, la brecha del acceso al internet, ¿ya? Y así lo demuestran los datos, ¿no es cierto? Estamos mucho mejor, en el acceso, que países, eh, industrializados, ya países, de, de, de alto PIB, ¿no es cierto? Y ahí hemos hecho, un muy, como estados, latinoamericanos, privilegiar la, 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 la infraestructura inalámbrica, ha sido una solución para todos nosotros, porque en general teníamos baja penetración, de la parte hogar, pero si realmente queremos cerrar, la brecha del uso, del internet, del uso, tenemos que preocuparnos, de, la capacidad de transmisión de datos, la tecnología inalámbrica, no van a ser la solución, porque son probabilísticas, van a ser un buen proxy, pero, tienen que, no, no es la solución, que pudiésemos tener todos los países de la región, como solución única, de poder cerrar esta brecha, necesitamos, fuertemente invertir, en fibra, hacia los hogares, y crecer mucho, en esta, en esta, en esta cifra, en Chile en particular, necesitamos, ¿no es cierto?, crecer en el 46% de los hogares, que hoy día no cuentan, con esta internet, de alta velocidad, y alta capacidad, la ley de ducto, lo mencioné, ha sido un buen ejemplo, puede ser un, un interesante, para los otros, los otros países de la región, si tienen algo de eso similar, creo que eso ha incentivado mucho, y también, va a haber algo acá en Chile, que, nosotros en Chile, el tema del operador, de la portabilidad, que la portabilidad, ha sido muy importante, en el desarrollo de la industria móvil, como vemos, pero que ya está, una industria, bastante penetrada, y muy madura, donde la, no irá creciendo más, en acceso, pero sí, creemos que, este año, el, en octubre, entra, es decir, cambia, el administrador no va a cambiar, pero sí, va a cambiar, se va a actualizar, porque se tuvo, que se hizo una nueva licitación, y todo, y ahí viene, una situación, que puede ser muy, muy interesante, que permite, que, el operador del hogar, del internet hogar, de la telefonía, porque hablamos de la portabilidad numérica, ¿no es cierto?, que ha sido, pero en realidad, cuando tú te cambias en el internet móvil, por ejemplo, no te lleva solamente, el número telefónico para hablar, te lleva tu conexión, de internet, bueno, lo mismo tiene que ser en el mercado hogar, y bueno, ahora que se van a actualizar los sistemas, lo va a permitir, y tú vas a poder renunciar, ¿no?, eliminando las barreras de salida, y vas a poder, tanto, cambiarte a lo que ya pareciera obsoleto, que es tu, tu, tu teléfono en la casa, pero vas a también poder renunciar, al internet, ¿no es cierto?, o al servicio televisión, en ese mismo momento, dando una situación, incentivando la portabilidad, cuando tienes asociada una línea telefónica, yo creo que es un gran avance, lo que va a venir en octubre del 2020, pero no es suficiente, debemos generar, dado que el internet, realmente es lo que queremos, y el producto de este nuevo desarrollo, que estamos viendo acá, legislativo, que hablamos de internet como servicio público, la portabilidad del internet hogar, es fundamental, porque muchas casas hoy día, ya van a tener solamente internet, no el número, y entonces, no podemos tener, escudarse y decir, no, lo que está establecido en Chile, es la portabilidad telefónica, no, tenemos que establecer la portabilidad, de todos los servicios, y especialmente, si el internet, como todos los estudios lo demuestran, aporta el PIB, al crecimiento, y así lo ha sido, necesitamos un mercado, ágil, profundo, transparente, muy movido, en lo que es el internet, al hogar, así que ahí tenemos, un gran desafío, yo creo que, es la oportunidad también, de discutir, cómo incentivamos eso, bueno, y para el 1,7% de los chilenos, que faltan en acceso, ya veíamos que, no tenemos, solamente una brecha, que es de acceso, sino de uso, y para el uso, tenemos que mirar, la fibra, los hogares, pero en el acceso, yo creo que el proxy, de lo móvil, por facilidad, de despliegue, puede seguir siendo solución, ya sea, asignando, a las localidades, que faltan, por algún concurso, no es cierto, de espectro, o también, por una nueva alianza, público-privada, para poder llegar a ello, pero teniendo en consideración, que los costos, no son menores, y aquí tenemos que encontrar, quizás, otra solución, para poder invertir, se está, se está hablando también, de, en Chile, del tema de, de roaming nacional, en esta localidad, y yo creo, que lo apoyo, con mucha fuerza, y quizás puede ser, la forma, de buscar, que en las próximas, adjudicaciones, bueno, finalmente, si alguien invierte, o el Estado, o el Estado y empresa, invierten en esto, que ya es bastante oneroso, por lo que hablaba de densidad, bueno, va a estar resolucionada, el tema de la competencia, porque va a estar esta obligación, de que todos los operadores, prueban, y como hemos visto, en la discusión, que hemos tenido esta mañana, la competencia, hace el resto del trabajo, digamos, entonces, yo creo que para este 1,7%, tenemos que buscar, soluciones, interesantes, de políticas público-privadas, me gustó mucho, la que mencionaba Germán, de a veces, de estos subsidios cruzados, creo que puede ser una solución, en la misma forma, quizás, lo que se llega, a los hogares más pudientes, una cierta tarifa, y ahora, a lugares, permitir, en competencia, tarifas menores, en lugares, con mejores, menores de Chile, en ingresos socioeconómicos. Bueno, agradecer nuevamente, la oportunidad, de mostrar estos datos, y a poder aportar a la discusión. Muchas gracias. Gracias.